El gobierno surcoreano ha alertado del riesgo de falsificación de identidad y nacionalidad por parte de trabajadores norcoreanos del sector TIC para introducirse en proyectos surcoreanos. Este aviso busca prevenir posibles actividades cibernéticas ilegales de Corea del Norte a fin de impedir que accedan a divisas extranjeras para ampliar su programa balístico nuclear. Tras examinar varias páginas de empleo, el gobierno surcoreano detectó la posibilidad de que los norcoreanos recurran a este tipo de fraude, asegurando que Pyongyang ya ha enviado a miles de informáticos altamente cualificados a diversos países de Asia y de África para acceder a divisas extranjeras. Según informan estas personas, falsifican su carnet de identidad o presentan cuentas de extranjeros para incorporarse a un trabajo o un proyecto concreto y posteriormente solicitan una entrevista en línea en vez de presencial para evitar sospechas. Luego eluden la vigilancia de las autoridades al entrar con un visado que no sea de trabajo. Seúl estima que estos norcoreanos se desempeñan en diversos sectores como salud, deporte o desarrollo de videojuegos y por tanto ha solicitado a las empresas que refuercen sus sistemas de confirmación de identidad, recordando que contratar a norcoreanos no sólo puede dañar el prestigio de una empresa sino que incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.